inducido por la derecha, por esta derecha que habla ahora de constituyentes, que habla de constituyentes, pero que, si tú te pones a ver, ¿qué tipo de constituyentes plantean ellos? ¿Cómo se debe organizar este constituyente cuando pasan por encima de la constitución? ¿Cuál es el objetivo entonces de una constituyente como esa? ¿Tal vez de enfrentar el Estado Socialista que se ha venido generando? Yo creo que en el fondo lo que están planteando es buscar una, es como lo decían ellos mismos, una salida rápida, no constitucional, sino una salida violenta de ruptura de las instituciones del Estado, es lo que está promoviendo hoy la derecha en Venezuela. Todo gira en torno a eso. Fíjate, tú que antes te decías que ellos salían a la calle a manifestar, a poner las guarimbas, sencillamente porque no había tal producto, no había tal cosa, tal servicio. Y luego todo se determinó, se descubrió ahora cuál es la trama en la cual yo estaba metido, que era simplemente generar confusión, generar caos, generar una crisis económica a través de la especulación, el acaparamiento para producir, digamos, un enfrentamiento que llevara a la ruptura de las instituciones del Estado venezolano. Como no pudieron, como fueron derrotados allí, entonces ahora hablan de magnicidio. ellos ven la salida de, teniendo tanto tiempo que falta para las elecciones presidenciales, entonces ellos ven la salida rápida, que es la de la violencia y la de asesinar, la amenaza de asesinar, los planes de asesinar contra el presidente Nicolás Maduro. O sea, ellos buscan la salida violenta, la salida de la confrontación, ¿no? Y nosotros aquí, en nuestra lucha, en nuestro planteamiento interno, estamos reforzando, digamos, la lucha por la paz y por la vida, la paz y por la vida, porque, digamos, eso es lo que el pueblo venezolano hoy quiere, construir una nueva patria, una patria libre, soberana, en paz. Ya tienen previsto...